Hoy les traemos un video especial de una Martin Custom Shop tamaño 5. Aunque hoy este cuerpo nos puede parecer muy pequeño, cuando inició Martin Guitar este cuerpo era el estándar. Tiene un sonido muy particular y esto aparte del tamaño del cuerpo se debe a que tenemos el palo de rosa en los lados y fondo y a Beto Engelman en la tapa frontal. En esta Custom Shop notamos muchas características parecidas a la serie 28 como el binding en color anti-white, el diamante en la unión de la cabeza con el brazo y el perfil del brazo Modified Low Oval. También tenemos unos hermosos detalles artesanales como la roseta y las incrustaciones de abulón y el herringbone alrededor de la tapa frontal. Para que se den una idea de cómo es este tamaño, aquí tenemos el ukulele C1 tamaño concierto de Martin Guitar. Y puede ser que se pregunten cómo suena un cuerpo tan pequeño. Pues vamos a escuchar. Si quieres conocer más sobre este y otros instrumentos martes, visita nuestra página martinguitarméxico.com y síguenos en nuestras redes sociales como martinguitarmx.